Saludos y bienvenidos al canal, hoy andamos en esto Me encanta como suena este turbo, dice Bueno, por si acaso no, esta agua buena es mía, es de mi papá, que se la tuve prestada el día que hice el video de lavando el carro, cuando le pasamos el clay bar y le dimos una buena lavada al ZL1, después de que terminé, vieron parte en el video que estaba lloviendo, pues después de que terminé de lavar estaba cayendo un diluvio, Así que me iba a ensuciar mi carro de camino a mi casa y me robé la 350 Así que hoy vamos a devolverla y a buscar el ZL1 Faltan dos días para ir a la pista, hoy es miércoles, el viernes, después de las 5 de la tarde voy a estar en la pista Voy a estar grabando un poquito en Instagram y todo eso, pero lo más que voy a hacer va a ser grabar con las cámaras para poder ir a hacer un buen video de todos los pases que haga, burnouts, los carros que tengamos allí, que van a ver GTR, van a ver Hellcats, van a ver varios Camaro, van a ver Mustang Va a ver todo un poco, así que ese video va a estar chévere, estoy ansioso y un poco nervioso también porque hace como 2 o 3 años que no voy a la pista y en realidad la última vez que fui, eso fue en el Evolution Y lo que di fue un pase nada más, como un pase de prueba y ya era tarde cuando regresé, que quería volver a correr, pues ya estaban cerrando y no me dio brega a hacer más ningún otro paso, así que literalmente lo que tengo es un paso solamente en el cuarto de milla, hace 3 años y con otro carro Así que prácticamente como si no hubiese hecho nada, así que obviamente como un poquito nervioso, tengo un carro que tiene sobre 600 caballos y es tracción trasera versus el Evolution que era all wheel drive Y además de eso no tengo gomas, lamentablemente no tengo gomas drag radials, que era la que estaba buscando para llevarme a la pista, he buscado por todas partes, en los foros, en Facebook, en todos lados, solamente conseguí una y que fue la que Predator me dio Y no encontré la otra, la única forma de comprarla era mandándola a buscar a Estados Unidos, pero ya estoy tarde para eso, así que voy con las gomas que tengo, supongo que no voy a ir con la intención de hacer un super tiempo Porque prácticamente, por lo que me explicaron, lo que voy a hacer es ir a goma en los primeros, en primera y segunda y posiblemente un poquito de tercera también Pero por lo menos ir practicando, ir haciendo los burn outs en el carro que nunca he hecho uno, este, ir cogiéndole el truco al carro y disfrutarme el carro Ya entonces habrá otra ocasión en que podamos llevar unas gomas mejores y podamos hacer algo para ser un poquito mejor Así que nada, vamos a buscarlo y voy a ver si le puedo instalar también unas luces LED que compré, si me da tiempo las instalo hoy Si no, pues no se lo haré el viernes por la mañana, así que vamos a ver que pasa, vamos ya Como siempre, super tapón ¡Suscríbete al canal! Aquí está ahí El Black Timo A ver si les puedo enseñar algo que nunca he mostrado aquí en los videos Algo que tengo, tenemos calladito hace tiempo y no Algo que tenemos hace años Y no lo utilizamos hace años Aquí está Presento a Caroline Vamos a ver si por fin la podemos usar Rocky y Draco allá ¡Un momente! Delete olika Si A ver si Es así Y Y Y Y Y Y Y Y Y Me encanta como suena Bueno, ya estamos en STL1 Vamos al trabajo ahora Y voy a ver si por la tarde Me da break a instalar las luces LED Del interior Esta que está aquí Esta que se ha fundido No hace nada Y También hay una uva para dentro del baúl Corral y wey Ok, estamos haciendo aquí la instalación Pero Es tarde, van a ser las 7 de la noche Y para como está lloviendo afuera Quería hacer esto Obviamente los 3 abajo Para que entrara un poquito más de claridad Pero está lloviendo demasiado Y me estaba mojando Así que voy a aprovechar que yo compré Esta bombita que se ve en lo más cool Es una bombita LED Flexible La puedes acomodar donde tú quieras Para poder trabajar Ahí estamos Espero que ustedes puedan ver bien Algo que fuera flat y pequeño Para poder abrirlo Ok, pues mira No son dos Son uno Es uno Son dos canchitos para coger La bombilla Así que bueno Entonces Buenas noticias Porque entonces Guardo esta Y si no me apunte Ya tengo una respuesta Vamos a ver Que esté bien puesta Bueno, estamos aquí Espero que ustedes puedan ver Pero mira Que vamos a cambiar Vamos a hacer ahora la tablilla Y como pueden ver El lado izquierdo está hundido Así que hay que cambiar la tablilla Vamos a hacer una Lo mismo que el plug and play Quita una Mete la otra Y dale Vamos a probarla Perfecto Solamente quería hacer este corto videito para darle un update de lo que estaba pasando con STL1 Vamos a estar en la pista el viernes, entre dos días Así que estén pendientes, si les gustó el video, si les gusta lo que estoy haciendo con los carros Suscríbanse, dale like, compartan el video y manténgase pendientes Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!